Música Y hola gente de YouTube con esto espero que estén bastante pero bastante bien Aquí en este nuevo video te muestro como vamos a poder reinvitar a un viejo amigo super rápido y fácil Para obtener premios completamente gratis entre ellos los trajes de verano Así que si te interesa quédate, queda con el, estamos Y también todos los domingos estamos haciendo un sorteo de una tarjeta semanal de 500 diamantes Como participas, suscríbete al canal, comparte este video, comenta tu idea acá abajo en la caja de comentar y estarías participando Y también por este iría el muro de salud, si tú quieres aparecer en el muro de salud, suscríbete, activa esa campanita, deja tu like y comenta Salúdame, válido para los 20 primeros en comentar y estamos subiendo videos de Free Fire todos los días Ahora sí continuando con el video nuevo por la sección de amigos y por aquí está el evento para reinvitar viejos amigos Y por aquí vamos a ganar premios completamente gratis tan solo por reinvitar a viejos amigos a que regresen aquí a Free Fire Y por aquí nos vamos donde está marcando la flechita, viejos amigos Y por aquí por reinvitar una, cinco y hasta siete veces nos estarían dando estas cajitas También tickets para diamantes royales y una cajita de loot con temática de verano Lo que tenemos que hacer a continuación es contactarse con amigos que no hayan ingresado aquí al Free Fire por más de una semana Su cuenta haya estado inactiva y les dice que se vengan por este apartado y en este apartado le aparece la opción de poner ID O si no la manera más fácil es tener cuentas secundarias inactivas y por aquí nos venimos por este apartado Y nos aparece la opción de poner ID, simplemente ponemos el ID de nuestra cuenta principal y así ambas cuentas ganan los premios La cuenta principal y también la cuenta secundaria Todo este procedimiento tenemos que realizarlo siete veces Y por aquí continuando con el video nos vamos por el apartado de amigos Y por aquí en mi cuenta principal ya me sale la opción para obtener todos los premios Bueno me faltó una vez compartir, creí que ya la había compartido Pero no importa porque yo tengo más de 15 cuentas secundarias inactivas cuando llegan estos eventos Tan solo la uso, así que si tú eres una personita que no tienes amigos que no hayan estado inactivo Simplemente comenta acá abajo tu ID para poder ayudar a algunas personitas a realizar todas estas misiones Y los premios principales sería el paquete de verano tanto masculino como femenino Y los premios rellenos serían pues tarjetas de fogatas, también de mapas del tesoro Y por aquí también llegó la nueva oro royale con esta nueva actualización La verdad que está en algo no está así tan fea pero tampoco está así como que muy épica Creo que han venido mejores oro royale Y gente la nueva actualización, algunas personitas quizás tengan problemas para actualizar Yo les recomiendo que en lugar de actualizar Free Fire que lo eliminen Y luego ya lo descarguen actualizado de la Play Store No olvides si eres nuevo por aquí de suscribirte, activar la campanita y dejar tu épico Hola yo con esto me despido, nos vemos en un próximo video